Una frecuencia de 83 es aquella frecuencia que tiene un ángulo de 52 grados hasta 60 aproximadamente. ¿Para qué podemos utilizar esta frecuencia de 83? El 83 tiene un cono de apertura mucho más amplio que el 200, que tiene 22 grados. El 200 se define mucho más la piedra que el 80. Claro, si tú, digamos, la imagen que ocupa necesidad, la estás concentrando en este, te da mucha más cantidad de detalles que el 80. El 83 suele salir siempre en un fotograma. Mira, para aclarar eso, de lo que ha dicho Jesús, esta tiene mayor alcance, pero de hecho esta tiene mayor definición. Esto no es nada. Hola, soy Ernesto, estamos aquí en el seminario de la Oran, en Motril, en el pabellón. Y, bueno, decir que me ha aclarado muchas ideas porque la verdad es que uno tiene unos conceptos de la sonda y luego llegas aquí y te cambia totalmente porque te piensas que, pues yo que sé que la piedra sale de un color, en fin, mil cosas. Y luego llegas aquí y te das cuenta que no y que se le puede sacar mucha más rentabilidad a esta sonda de lo que en realidad uno le saca sin venir a estos seminarios. Es muy importante y os recomiendo a todos que vayan y, vamos, y además gente estupenda y que lo explica con mucha karma y te atienden, te contestan todas las preguntas, todas las dudas que tienes y demás. Bueno, y poco más que decir. Con muchas ganas de echarme al agua para probarla ya. Lo que sí es cierto es que si, por ejemplo, tenemos que abarcar una zona muy amplia porque es más estrecha, al igual que un desbase, normalmente se recomienda que la gente que va localizando pescado utilice una frecuencia mucho más grande porque vas a abarcar mucho más y no es una sola pasada a utilizar una frecuencia mucho más estrecha que es como buscaba un agujero o un pajar. Entonces, podemos ir variando la frecuencia. Yo puedo utilizar esta frecuencia para localizar zonas concretas y luego, si me he visto algo que me interesa, reduzco el cono de Picasso y me exceto sobre él. Entonces, este traductor es mucho más estrecha. Cubrirás, por normas general, independientemente de la frecuencia que utilice, va a cubrir la mitad de zonas que cubre con 83, pero te va a dar más de eficiencia del fondo. Si hablamos de un traductor que da 83,200 o A255,800, corresponde a un traductor que te da modo sonda y modo double hand o estructural. Los modos de lectura son muy distintos. Es decir, una sonda es como si fuera un crucho, un cono, y el damastán es un cono, pero muy, muy estrecho, digamos, en el eje delante-atrás. En el eje izquierdo-derecha es como una corona. Hola, buenas tardes. Soy Sebastián Aguardo. Soy el presidente del Club La Espera. Bueno, os comento un poco por encima las inquietudes que hemos tenido a la hora de desarrollar este seminario. Nosotros, dentro del Club, desarrollamos varias actividades. Museo, pesca submarina, apnea y otra serie de deportes dentro del tema náutico todo y del mar. Entonces, muchas de nuestras inquietudes, pues, se desarrollan a través de las embarcaciones, ¿no? Desarrollamos estos deportes con la pesca y, claro, una columna suave interesante era, pues, coger y desarrollar y saber manejar estos sistemas electrónicos, ¿no? Que son de la marca Lawrence, que son los que, casi todo, en general, un porcentaje mayor de los submarinistas que estamos, son los sistemas que manejamos. Entonces, bueno, pues, esto es un mundo en el que, claro, esta gente de On Nautis, pues, han venido y nos han facilitado mucho la labor de entenderlos. Nosotros son un equipo muy potente, pero sin conocimiento, no sirven para nada, o se reducen mucho las limitaciones. Y, pues, con esto, pues, con este tipo de seminarios, pues, ayudamos a que la gente sepa manejar y, bueno, y es un aspecto más de nuestra formación. El cono del modo sonda al cono de lo que es el barrido lateral o el downscan. Lo vamos a mirar. Mire, esta sería la sonda convencional, con un 50, con un 83, con el que sea. Después tenemos el barrido lateral, que tenemos a la izquierda y a la derecha. Y el downscan cubriría esta zona del centro. Igual, muy parecido a los de la gráfica de la sonda. Lo único que hay que tener en cuenta es que esto es un círculo, ¿vale?, de lectura, y esto es un óvalo. Entonces, te puede haber pescado que te aparezca en la sonda convencional y no te aparezca en el estructo. El color de las manchas que te salen en la pantalla viene determinado por la distancia a la que están en el cono, la distancia al centro. O sea, si tú ves un pescado que sale como un poco definido y en azul, significa que lo tienes en el exterior. Ahora veréis aquí, en el eco ampliado, cómo salen las dos imágenes, cómo te definen las ondas. Es como si fuera una pierna encima de otra, porque el tubo por debajo está puesto sobre bolones y está puesto. Ahora vayas a ver cómo sale aquí. Ya la está cantando, ¿no? No, esa está cantando la vida que hay alrededor. Son peces. Peces, peces, peces. Y ahora mirad, ¿ves? ¿Ves los dos ecos? Uno y otro. Mira lo que está saliendo en la gráfica. Está cantando el tubo y la superficie de abajo del tubo. Por eso por aquí sale como oscurecido, porque aquí es un eco más débil. Contra más duros sean los ecos, más marrón sale en esta pared de colores. Mira, estas son las frecuencias tradicionales, que es el 273, el 200, el 250, que como veis aquí en la gráfica emite un pulso, ¿vale? Lo que pasa es que estos son 200.000 pulsos por segundo, no son 80.000 pulsos por segundo, estos son 50.000 pulsos por segundo, ¿vale? Aquí ponemos una gráfica para que entendáis cómo se emiten los ecos del caso de los ecos, ¿no? Las líneas que veis aquí en el 90 son las que del 70, las que suben son las que son los ecos, ¿vale? Estas son las frecuencias tradicionales, convencionales, ¿vale? El chip alto, el chip en medio y el chip bajo, que hace emitir un pulso, la frecuencias chip emite un paquete de 4 pulsos. Mientras que la frecuencia normal hace tac, 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 ¿vale? La frecuencia chip lo que hace es rat, 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 rat... automáticamente. ¿Qué pasa? que al emitir mayor curso por segundo, vamos a recoger mayor información. Bueno, pues otro seminario más, en este caso en Motril, con un club de pesca submarina, una gran experiencia, compartir con ellos esta información con respecto a las ondas. Ellos en ese aspecto estaban un poquito con desconocimiento de información. Hemos ayudado en este seminario a conocer más sobre sus equipos, a explotarlos mucho más en relación a la pesca que ellos dominan y practican, y con lo cual la verdad es que ha sido todo un éxito. Ha sido una afluencia de muchos pescadores de pesca submarina, valga la redundancia, y la verdad es que una gratificación por nuestra parte es recibir el alabo de ellos con respecto a la información que han recibido, por lo cual, satisfecho. ¡Gracias, Motril Robles!